Muy buenos días, sean bienvenidos a Impacto BTV matutino correspondiente a hoy martes 16 de julio del 2024. Venimos con una hora con mucha información dándoles a conocer lo más destacado en el campo internacional y nacional. Le doy la bienvenida a mi compañera Anny Romero, quien ya está lista con la información. Qué gusto saludarle en esta mañana, un saludo también especial para quienes ya nos sintonizan a través de Acción Radio 92.5, 95.9 y 95.1 en todo el territorio nacional. De inmediato le presentamos los titulares. Y enfermeros y enfermeras, no bajan los brazos y continúan con las asambleas informativas. Tenemos lo que son nivelaciones, contrataciones, tenemos acuerdos pendientes para compañeros que reciban lo que es un nombramiento, no han sido llamados. Y lamentablemente otro menor ha muerto a causa del dengue en el hospital Mario Catarino Rivas. De estos 42, 5 pacientes con el diagnóstico de dengue grave, uno está delicado, pero está estable entre su gravedad y los demás se encuentran estables. Y luego de un mes y medio se convoca a sesión legislativa. En el campo internacional, Guatemala es el país con más casos de dengue en Centroamérica. Los grupos que están priorizados son los menores de 15 años, especialmente el grupo menores de 9 años, donde se ha registrado un 51% y de estos también el 60% más o menos de los fallecimientos han ocurrido en estos grupos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego de una larga jornada en asambleas informativas en algunos sectores del país y todavía sin recibir respuesta de parte del gobierno, continúan este día las acciones por parte del Gremio de los Enfermeros. San Pedro Sula registra asambleas informativas y protestas en manos de la ANEA, quienes denuncian masivos despidos injustificados. No solo es por los despidos, hay un montón de situaciones, la carga laboral, el problema de que no nos han pagado las turniceras algunos compañeros, el sonaje que dijeron que era ilegal, entonces ¿por qué lo ofrecieron si era ilegal? O sea, y se lo están dando los médicos, se lo están dando las enfermeras provisionales, pero para nosotros es ilegal, o sea, entonces ahí es donde nosotros vemos esa incongruencia. Además, acusan ser víctimas de una sobrecarga laboral. Para poder cubrir otros cupos, nos tienen que suspender nuestras vacaciones, así como las profilácticas o vacaciones ordinarias, que lo cual están pisoteando estos derechos, ¿verdad? Por la misma falta de recursos que el gobierno no quiere colocar. Mientras que la ministra de Salud asegura estar dispuesta a un diálogo que permita solventar estos problemas. El diálogo, yo siempre he dicho, es la clave, es la clave para resolver muchas más cosas de las que uno se puede imaginar y esperamos así sea por el bien de la población. De no haber recursos favorables a las solicitudes que presentan la Manea, las protestas a nivel nacional serán intensificadas. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Lamentablemente, otro menor ha muerto a causa del dengue, esto en San Pedro Sula. Más de 40 niños se encuentran hospitalizados en el Hospital Mario Catarino Rivas. La mayoría de los casos provienen de los municipios de Villanueva y Cholom. Amanecieron en el área de pediatría 42 pacientes, el resto son adultos. Y lastimosamente falleció un bebé de dos años de edad procedente de Villanueva. Él vino en la madrugada de hoy, estuvo en el hospital menos de cinco horas probablemente. Y a pesar de que se manejó en la unidad de cuidados intensivos, falleció hoy alrededor de las seis de la mañana. De estos 42, cinco pacientes con el diagnóstico de dengue grave, uno está delicado, pero está estable entre su gravedad y los demás se encuentran estables. Pues Villanueva creo que es la zona que más está apunteando con respecto al dengue. Pimienta bajó un poco, aumentó la aldea del Carmen y Choloma siempre siguen con casos altos. Bueno, y pese a que los casos de dengue en el hospital Escuela han disminuido, ya que solo seis ingresos se han registrado durante esta semana, las autoridades de este centro asistencial hacen un llamado a los hondureños para que no bajen la guardia con esta fatal enfermedad. Es así que este día lunes a esta hora reportamos un total de 52 hospitalizaciones entre adultos y niños y de este número tan solo seis son pacientes nuevos. Que esto contrasta con las cifras de hace tres semanas atrás, donde se hospitalizaban hasta 95 pacientes y de ese número un promedio de 25 a 35 pacientes eran pacientes nuevos. Entonces, ¿qué refleja esto? Refleja que hay una reducción en el número de casos y... Seis de la mañana con siete minutos. De inmediato vamos a establecer contacto con nuestro compañero Alejandro Deras, quien se encuentra en un punto de la capital para compartirnos importante información. Así es, buenos días compañeros en estudio, buenos días licenciada Dani, licenciada Catering. Esta mañana ubicados en Vía del Sol, que está un poco fluido el tráfico, como lo pueden ver a mis espaldas. Salida al oriente de la capital, podemos ver que a esta hora sí el tráfico está un poco fluido, pero le avisamos a la población que nos está viendo en estos momentos que si tienen que llegar a sus trabajos a las siete, que ahorita es el momento adecuado para que ellos puedan salir de sus casas, ya que el tráfico está un poco fluido. Todos conocemos que en estas partes de Vía del Sol, que la salida del oriente, las calles más adelante tienen un poco de daño, entonces por eso se arma el bastante tráfico conocido aquí en la capital, pero a estas horas de la mañana, a las seis y diez de la mañana, el tráfico sí está fluido. Si usted quiere salir de su casa, pasar por un cafecito, está con tiempo de que pase, ya que el tráfico, compañeras, está un poco fluido aquí y conocemos que de las seis y media ya para las siete de la mañana, se pone pesado, como lo decía, ya que a la salida del oriente, llegando a Vía Vieja, Vía Nueva, está un poco dañada la calle, entonces por ese motivo ya el tráfico se vuelve pesado en esta zona. A los estudiantes también, que son de la universidad, que agarran su transporte público, también se les hace el llamado, que salgan con tiempo de su casa para que lleguen a tiempo a sus universidades, a las personas que van a trabajar, que lleguen a tiempo, y que el tráfico no sea un impedimento para llegar tarde. Como lo digo, lo repito, a estas horas de la mañana, seis y diez de la mañana, el tráfico fluido en Vías del Sol, salida al oriente del país. Entonces, como le digo, le hacemos el llamado a las personas que están en casita, que salgan con tiempo, tienen tiempo para salir, ya que el tráfico está muy fluido. Y con esto del tráfico, con estas cosas, compañeras, nosotros retornamos a los estudios principales. Gracias, Alejandro, por esta información. Bueno, usted que está en casa puede tomar nota, ya que está totalmente fluido el tráfico vehicular en esta zona de Vías del Sol. Cabe resaltar que en los últimos días también se estuvieron realizando reparaciones, o sea, a esta hora del día, que son las seis de la mañana con diez minutos, está totalmente fluido. Nosotros cambiamos de información y hacemos un enlace con el periodista Walter Pérez, quien se encuentra con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, referente a las últimas capturas que se han realizado y también de las solicitudes de extradición. Muy buenos días, Walter. Continuamos con usted. Buenos días, compañeros. En efecto, el titular de la Secretaría de Seguridad me acompaña en este momento el doctor Héctor Gustavo Sánchez. Se refiere a diferentes temas, entre ellos manifiesta que se han retirado ya algunas solicitudes de extradición de personas que estaban siendo requeridas por el gobierno de los Estados Unidos, pero que sea el titular de esta dependencia del Estado quien nos confirma esta información. Es una normativa vigente nacional y esperamos que en los próximos días sea tomado, sea puesto en agenda, sea analizado y se tomen las medidas necesarias para brindarle mayor protección a la ciudadanía. Señor, en directo, ¿se han ya retirado algunas solicitudes de extradición? ¿Ha manifestado usted en su momento? Buenos días. Sí, oficialmente tenemos conocimiento de que se retiraron ya dos solicitudes de extradición. Son dos personas que fueron ya capturadas en Estados Unidos. Al parecer llegaron a ese país de manera irregular y extraoficialmente se nos ha informado que hay cuatro personas más que serán retiradas de su orden de captura para extradición. No tenemos los nombres aún. Vamos a esperar la notificación oficial para hacerla pública ante ustedes. ¿Por qué fueron detenidos allá en Estados Unidos? ¿Cuál fue el motivo? Todo es la misma causa. Personas que ya fueron requeridas en Estados Unidos, algunas están guardando prisión. Solo esperamos esa notificación oficial y nosotros la haremos pública. En todo caso, pues, solamente quedarían pendientes después de esa notificación oficial, nueve órdenes de captura con fines de extradición. Recordemos que nosotros recibimos más de 30, hemos capturado 37 y todas estas órdenes de captura pendientes, las 16, que una fue cumplida y más las que están siendo suspendidas, fueron emitidas y recibidas en la administración anterior. Hay varias que están pendientes, como lo ha manifestado el señor, entre ellos el del clan Montes Bobadía, uno de los que salió huyendo cuando ustedes detuvieron a uno, y la señora Erlinda Bobadía también. Sí, hay varias que están pendientes. Uno es la persona que usted menciona. Nosotros seguimos dándole seguimiento a esta zona de captura. Obviamente, la voluntad política y las decisiones que se toman es una estrategia decidida en contra de la narcoactividad. El día de ayer, precisamente, en ese sector, en alta mar, se incautó un cargamento de 500 kilos de cloridato y cocaína y se realizó captura de tres colombianos que traían esta embarcación, una lancha rápida, y con el apoyo de la Fuerza Naval de Honduras y el Ministerio Público, la Dirección Nacional Policial Antidrogas realizó esta captura. Concluido, señor, hoy se retoman las sesiones en el Congreso. Ustedes tienen pendiente ya un paquete de reformas para atacar la delincuencia. Nosotros ya les enviamos, se tomaron 13 medidas en el pleno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Una de esas correspondía a nosotros sugerir la reforma a un articulado de diferentes leyes del Estamento Jurídico Nacional. Lo hicimos, se canalizó por donde corresponde, y esperamos que a partir de hoy entre en discusión toda esta medida, pero tenemos la fe que serán aprobadas de manera unánime. Su servidor ha ido mucho al Congreso Nacional a contar lo que estamos haciendo nosotros en materia de seguridad ciudadana, y ahí siempre se nos dice de que Honduras se merece un ambiente como el que está en El Salvador. Bueno, en El Salvador se planteó un paquete de medidas como las que estamos planteando nosotros, y por eso estamos totalmente convencidos que serán aprobadas. Muchas gracias, el Ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, refiriéndose a diversos temas, entre ellos este paquete de reformas que ya ha sido presentado ante el Congreso Nacional, obviamente para atacar la delincuencia, obviamente aquí se busca perseguir el delito y catalogar a estos miembros de estructuras criminales como terroristas. Mi contacto a esta hora, compañero, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Bueno, gracias a nuestro compañero Walter Pérez. Hoy la Policía Nacional va a realizar esta misa en honor a su santa patrona, la santa patrona de las policías a nivel del mundo. Pero nosotros seguimos con más información aquí en Impacto BTV Matutino. A esta hora ya damos a conocer que en las últimas horas de lunes ya se emitió la convocatoria a sesión de pleno del Congreso Nacional tras más de un mes sin medio sin asistir los congresistas al hemiciclo legislativo. Ya se ha emitido esta convocatoria que está fijada para este día a las 3 de la tarde. Martes 16 de julio, la sesión ordinaria número 24, la sesión de retorno. Nosotros estaremos al tanto de lo que pueda suceder y también para conversar con los diputados. ¿Cuál es la sesión que tienen programada para este día? ¿Cuáles son los proyectos que van a tratar? Ya sabemos que existe una gran necesidad de parte del pueblo hondureño de que se resuelvan muchas cosas y es en el seno del Congreso Nacional donde sucede. Así que al pendiente de más detalles. Y siempre en temas políticos, analistas consideran que esto puede ser la oportunidad para que el Partido Liberal gane unas elecciones ya que tiene más de 15 años que no ven la victoria. Para algunos analistas en materia política, el Partido Liberal se ha convertido en una fuerte opción electoral para los hondureños con la incorporación de Salvador Narrala y Jorge Calix, ya que esta institución estaba en crisis. Sí, mire, al final creemos que el hecho de incorporar estos actores foráneos le va a dar un poco más de dinamismo al Partido Liberal y que se convierta prácticamente en una opción de cara a las elecciones presidenciales del 2025. ¿Estaba en jueves intensivos el Partido Liberal? Sí, sin lugar a dudas, mire, y todos los partidos en general en Honduras tienen una falta de liderazgo, tienen una falta de líderes y creo que en eso deben de trabajar profundamente. El Partido Liberal tiene la gran oportunidad de volver al poder en el próximo proceso de elecciones generales, aseguran los analistas en materia política, y así terminar con 20 años de derrotas. Entusiasmo a partir de la incorporación de nuevas figuras, muy fiel a sus principios y valores. El Partido Liberal siempre fue un partido de base amplia y conserva una importante cantidad de seguidoras a nivel local, más de 900 mil personas siguen votando por alcaldes, más de 90 alcaldías, así que el Partido Liberal enfrenta un reto. El Partido Liberal no ha ganado desde hace 20 años una elección. En caso de triunfar en el 2025, rompería quizás la sequía más larga que ha experimentado un partido en la historia política reciente. Las diferentes alianzas entre los partidos políticos ayudan a fortalecer la débil democracia que existe en Honduras, asegura el analista Graco Pérez. Bueno, mire, esa es la democracia. Y lo importante es que en Honduras todavía podemos vivir, aunque es una democracia con muchas falencias, pero todavía vivimos en un sistema que nos permite ese juego político. Así que yo pienso que todo lo que sea en favor de la democracia, y figuras que tienen un peso político y que representan a un gran sector de la población quieren incorporarse al ruedo a través de un partido tradicional, yo lo aplaudo. Los entendidos en la materia política aseguran que el Partido Liberal ha sido una institución fuerte y es evidente con las más de 90 alcaldías que han logrado ganar en las elecciones pasadas, por lo que las nuevas figuras que se le han sumado podrían despertar el apoyo de su militancia en las próximas elecciones generales. En Cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Bueno, y seguimos con más en otras reacciones. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, ha mencionado que las posiciones que están ocupadas por algunos líderes políticos que son familia de la presidenta han sido otorgadas por capacidad y no por compadrasgos, como se dio en el pasado, situación que fue cuestionada por sectores de la sociedad civil, según lo mencionado por el diplomático. Para hacer el informe que hizo CNN, ocupa un diseñador y una cuenta de Facebook, ver quién es la familia de quién y quién es el primo de quién, y eso qué prueba. Cuando hacían líneas, por ejemplo, Inside Crime, que hacía las líneas del Partido Nacional, no los hacía solamente porque eran familias, sino porque todos estaban vinculados con el narcotráfico. ¿Y ahora qué? Sí, son familias. ¿Y qué? Revisan los currículos a ver si merecen ese cargo o no. Estoy seguro que muchos están sobrecalificados del cargo que tienen, además que gente que tiene una participación política aprobada, no están ahí solamente porque sean familias de alguien, sino que están ahí porque son militantes de la resistencia popular y tienen el nivel para estar en esos cargos. Pero, lo quieren comparar, el tema de que son familias, como que fuera alguna especie de criminalidad o no hay ninguna acción de corrupción ahí, no hay ninguna acción criminal, lo que hay es un parentesco, punto, hasta ahí. Llevan tres años con una jayoreta y la gente cada vez le cree menos y le molesta más. Seis de la mañana, veinte minutos, continuamos con más y establecemos contacto hasta San Pedro Sula con Mariela Manzanares, ya que en el aeropuerto Ramón Villeda Morales se está restringiendo el acceso a una persona, a un pasajero acompañado de una persona, pero que sea Mariela quien nos brinde más detalles. Muy buenos días. Gracias, Katherine. Muy buenos días en el estudio principal de Impacto BTV Matutino. Así es, a mi lado, en ese momento, María Fernanda Lanza, gerente de comercialización del Servicio Aeropuerto Nacional, en referencia a la nueva restricción licenciada del ingreso al aeropuerto. Solamente un acompañante por pasajero. ¿Esa medida a qué se debe? Bueno, estamos iniciando la remodelación de nuestro aeropuerto y por medidas de seguridad al pasajero solo tenemos un acceso. Entonces, entradas y salidas por un mismo lado, hemos cerrado la terminal B y empezamos ya la reestructuración interna de nuestro aeropuerto. Por seguridad, algún accidente, Dios no quiera, llega a pasar la movilización del pasajero, la movilización de una persona es importante por esta vía. Entonces, necesitamos que la población nos ayude un poquito con esta fase. ¿Esa restricción se mantendrá de manera indefinida o hay un cierto tiempo establecido? Es temporal, es la parte de remodelación que estamos tratando de reestructurar. Igual, más adelante viene un diseño donde los centros, los establecimientos de alimentos y bebidas no van a tener como ningún impacto en cuanto a cierre, entrada y salida de pasajeros. La manera en que está diseñado permite la viabilidad externa de los clientes, de los establecimientos. Bueno, por otro lado, los que tienen comercio dentro de la terminal aérea, ¿cómo han tomado esa nueva medida? Pues hicimos una comunicación con ellos anticipada, desde el jueves nosotros hicimos una entrega de notificaciones a ellos y personalmente entregamos una carta, una notificación del por qué y explicamos. No hemos tenido como este impacto de malestar, más bien de apoyo, nosotros agradecemos muchísimo a los establecimientos que por años han estado con nosotros ahí. Igual, sí sabemos que de repente es una costumbre o una cultura de parte de nosotros ir a despedir a nuestros pasajeros, ¿verdad? Pero sí, más que todo es por seguridad de ellos mismos y de nuestros pasajeros, nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias. La licenciada María Fernanda Lanza, gerente de comercialización del Servicio Aeroportuario Nacional, nos amplía estas actualizaciones referente a cómo se mantendrá el ingreso ahora de los acompañantes que brindan básicamente el ingreso a un pasajero cuando realizan sus viajes a otros destinos. Con este contacto con ustedes, vuelva a ser el estudio principal. Con este contacto con ustedes, vuelva a ser el estudio principal. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana cuando son las 6.27 minutos. Saludamos siempre a los que están en fiel sintonía, escuchando a esta hora e informándose con impacto BTV Matutino. Le tengo buenas noticias y es que usted sigue cada segundo a nuestros representantes, 5 estrellas en los Juegos Olímpicos París 2024 por los canales oficiales para Honduras, BTV y TV12 del 26 de julio al 11 de agosto en BTV. ¡Vamos con todo! Ahora en nuestra nota económica, la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria del Congreso Nacional asegura que ya está listo este dictamen y que contiene 35 reformas que aportaron los diferentes sectores de la sociedad hondureña al borrador principal. La próxima semana se reunirá nuevamente la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria para poder darle la última revisión al anteproyecto antes de entregárselo al presidente del Poder Legislativo. Hemos avanzado sustancialmente, creo que la próxima semana tenemos la última reunión antes de presentarla al Pleno. Se han tenido entre 30 y 35 cambios en función de las audiencias que se hicieron, las sugerencias y las recomendaciones de diferentes sectores, así que esperamos contar con el apoyo de la mayoría de los diputados para su aprobación. ¿Cuándo exactamente estaría presentando ante el presidente? No lo sabría decir porque el presidente es el que define la agenda del Congreso y él tendrá que ver qué periodo de tiempo es el más viable para presentar. ¿Usted ya la tiene lista? El próximo martes tenemos la última reunión y creemos que a partir de esta reunión estará lista. Los representantes del sector privado esperan que los diputados hagan un exhaustivo análisis de cada artículo de la Ley de Justicia Tributaria antes de aprobarlo. Nosotros esperamos que desde la Comisión del Congreso Nacional y de hecho el vicepresidente Hugo Noé Pino nos comparta este proyecto de ley al sector empresarial para poder hacer una revisión de cuáles son esas modificaciones y qué es lo que se va a aprobar. Y también esperamos y solicitamos a los diputados en el Congreso Nacional que realicen un análisis de cada uno de los artículos que se van a aprobar con esa ley y que se van a someter ante el Pleno del Congreso Nacional. Los economistas esperan que el Poder Legislativo le dé a todos los sectores de la sociedad la apertura necesaria al momento que se discuta la Ley de Justicia Tributaria. Las autoridades y el Congreso Nacional han ofrecido que va a haber apertura total para discutirla. Nosotros estamos esperando que sea así. A mí me parece que es necesaria una reforma tributaria en el país que debe ir acompañada también una reforma más integral en tema fiscal y en el tema económico, pero creo que es un buen paso para comenzar. Como no se conoce, como es el sector empresarial, de que no conoce la reforma, ¿cómo va a ser? Hay que tener mucho cuidado con esta ley. Bueno, esperemos conocerla y esperemos que haya apertura para que se pueda mostrar y además discutir de manera profunda en el seno del Congreso. Al menos 35 modificaciones le han hecho al anteproyecto presentado por el gobierno, asegura el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, las cuales han sido aportes de los diferentes sectores que participaron en el proceso de socialización. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. 6 de la mañana, 31 minutos, establecemos contacto con el periodista Walter Pérez, ya que para el 24 de julio se realizará la extradición de dos personas. ¿De quién se trata, Walter? Continuamos con usted. Así es, Katherine, totalmente en directo con el comisionado general Julio Romero, quien es el titular de la Dirección de Fuerzas Especiales, ya hay fecha, señor, dos hondureños más se suman a la lista de extraditables, obviamente a enfrentar la justicia de ese país norteamericano. Es correcto, ya usted lo manifestaba, sí, el día, pues, ya el señor juez de extradición, ya de Luz Verde, para que dos ciudadanos hondureños de nombre Edgardo René Velásquez Navarro y Mario Rodolfo Mejía Cubías, sean puestos, pues, a la autoridad requiriente en este sentido del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, a que se le imputan los cargos de tráfico de drogas por el distrito este de Virginia. Ya ellos ya se está realizando el protocolo, ¿verdad?, de entrega, todo lo que establece la ley, ¿verdad?, ya estamos listos para que el 24 de julio sean entregados. Obviamente bajo resguardo por la instancia. Así es, actualmente guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara con instrucciones del señor juez de extradición. Y una vez, pues, ya agotada toda la instancia, realizado todo el protocolo de salud legal, ¿verdad?, como lo establece, ya, pues, ellos van a ser entregados, la institución de la Penitenciaría no hace la entrega formal, igual nosotros hacemos la entrega hacia el gobierno de los Estados Unidos en la base aérea de Sotocano. ¿Cuánto cuentan que se vayan? Porque aparte de estos dos, ¿ustedes ya tienen otras personas detenidas? Hay alrededor de seis personas que están pendientes. Obviamente todo esto requiere de un proceso, ¿verdad?, hasta que ya se agota la instancia, si el juez de extradición, pues, ya da luz verde para que se continúe con el proceso. Actualmente, pues, solo tenemos una persona en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, el señor Mario Cáliz Hernández, quien está, pues, siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, el señor director de Fuerzas Especiales. En torno a estas dos personas que el próximo 24 de este mes se van rumbo hacia los Estados Unidos a enfrentar la justicia de ese país por actividades relacionadas con el narcotráfico. Mi reporte a esta hora, compañeros, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez por esta información. Así que, una nueva persona que será enviada a este país que le ha pedido solicitado en extradición para que cumpla o para que pague por su delito en este país. Pero ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Alejandro Deras, quien se ha trasladado hasta una colonia capitalina donde hay denuncias de algunos desechos, Alejandro, que han dejado luego de unos trabajos en un poste del tendido eléctrico. Es así. En efecto, compañera del estudio, el día de hoy, esta mañana, hemos recibido muchas denuncias ubicadas para que usted tenga un poco de conocimiento en la calle Tres Caminos, viniendo de Plaza Miraflores a salir al Boulevard Suyapa. Hay pobladores de aquí de la zona donde nos están poniendo la denuncia de que hace tres días aproximadamente, compañías de cableado nos imaginamos, vinieron a hacer remodelaciones de cable y dejaron la basura en las aceras y eso es un peligro. Si ustedes pueden notar, las personas que están circulando por esta zona no pueden pasar por las aceras públicas ya que, como les digo, es un peligro y la mayoría de personas transitan por el lado donde yo estoy aquí en este momento caminando ya que en las aceras no se puede subir y eso es un problema, eso es un problema porque estamos en temporada de lluvia. Recordemos que todo el agua que viene con fuerza, porque está lloviendo con fuerza, acumula, acumula ese material y obstruye, obstruye las alcantarillas y después vienen los problemas de las inundaciones. Estábamos hablando atrás de cámaras con una persona encargada de aquí, de una de las viviendas y nos comentaba que el día de ayer, lamentablemente una persona de la tercera edad iba circulando por estos lados de aquí y se deslizó, ya que este material de ese cableado es una fibra óptica. Entonces, esto provoca al deslizamiento cuando uno intenta pararse, por decirlo así, en el material y una persona lamentablemente se deslizó y se golpeó el brazo. Una persona mayor de la tercera edad, entonces se le hace el llamado a la compañía que realizó sus trabajos en esta zona de tres caminos, que manden a limpiar o a recoger lo que ellos dejaron aquí, porque como les digo, aquí donde yo estoy circulando es donde está circulando la mayoría de personas y es un peligro porque están arriesgando su vida ya que están a orilla de calle, como lo pueden ver a mi lado, están pasando los automóviles a esa hora de la mañana y es peligroso, la verdad, que esas empresas al momento de realizar sus trabajos dejen esta basura, como pueden ver, viene una muchacha caminando y ella obviamente no va a pasar por encima de los cables que están en las aceras y ese es el tipo de denuncias que las personas nos buscaron a esa hora de la mañana para decirnos que, hacerles el llamado más que todo a las empresas que mandan a hacer este tipo de trabajo, que por favor, que si van a trabajar, que limpien y no solo es esta parte, si Sosa nos puede ayudar, por favor, es más arriba, también más arriba, miren, lamentablemente casi la muchacha se enredó en los cables y es lo que nos comentaban atrás de cámara, que el día de ayer una persona lamentablemente se deslizó porque el material de la fibra es un poco liso, entonces, más que todo en esa denuncia, hacerle el llamado a la empresa que nos está viendo, si alguien mira, que por favor vengan a limpiar esto porque aparte de eso, es una mala imagen que damos como capital de aquí, de la República, la verdad y es arriesgado, la verdad, para las personas circular por esta zona, ya que, como le digo, estamos en la calle las personas tienen que pasar a un lado de la calle, entonces, a cada momento aquí en Tegucigalpa hay accidentes de tránsito, imagínense que pase algo que Dios no quiera, ¿verdad? y lamentablemente una persona vaya circulando por esta área de la calle, ya que por las aceras no pueden pasar y bueno, a las empresas hacerles el llamado que vengan a retirar los desechos que dejaron porque es un peligro para la ciudadanía. Con cámaras de Luis Sosa, volvemos a los estudios, compañeras. Gracias a nuestro compañero Alejandro por esta denuncia y bueno, usted pudo ver en pantalla que las personas que transitan por esta zona también es peligroso, una muchacha casi se cae lamentablemente por el desorden del tendido eléctrico que hay en la calle. Nosotros continuamos con más información y la subasta de dólares continúa generando malestar en la población hondureña. El tema de las divisas continúa porque seguimos con el tema de las subastas y todavía no hay un libre acceso a dólares para los importadores, ya sea industriales, ya sea comerciantes porque cuando uno necesita dólares, necesita por lo menos unos tres días para conseguir la cantidad que uno quiere ya teniendo la documentación en mano de importación. Si no, eso se puede alargar una o dos semanas o le dan el 30% de lo que necesita un día y así hasta llegar a la cantidad que se requiere. Hay bancos también, hay de bancos a bancos, hay bancos que tienen más accesibilidad a dólares que otros pero en general el comercio y la industria que necesitan dólares no se consigue tan fácilmente y eso está retrasando la actividad económica y eso está retrasando también el crecimiento económico de alguna forma porque podría ser mejor. Siempre hay que dar anticipos para comprar materias primas. Si no hay dólares para dar anticipos, se va a retrasar la producción si no hay materias primas suficientes. Igual con el comercio, igual que todos los rubros. Cualquier importación es de contado o es de anticipo. Bueno y uno de los importantes anuncios que hizo el Servicio Nacional Aeroportuario es este, escuche bien, alerta, alerta por extorsión telefónica con ofertas laborales en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Si usted recibió una llamada sospechosa, recuerde mantener la calma, no compartir información personal, cuelga y bloquea los números, denunce a las autoridades y no realice depósitos ni hagas transferencias de dinero. Así que esto es lo que han advertido las autoridades del Servicio Nacional Aeroportuario en relación a estas estafas que están realizando, llaman a las personas, les ofrecen trabajo, pero es una farsa, así que usted tenga mucho cuidado. A regresar las noticias más importantes en el campo internacional. 6 de la mañana, 43 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros y a continuación le damos a conocer el estado del tiempo para hoy, martes 16 de julio. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, martes 16 de julio, son las siguientes. El ingreso y desplazamiento de una onda tropical de poca amplitud, adicionalmente los vientos alicios acelerados, estarán produciendo lluvias y chubascos de viles dispersos en las regiones oriental, norte y precipitaciones de viles aisladas en el occidente y centro del país. También tenemos la presencia de polvo del Sahara con bajas concentraciones de 45 microgramos por metro cúbico. Continuamos con más y en las últimas horas, el sector carretero de la Pozona de Puerto Cortés, un vehículo tipo turismo dorado volcó sobre el pavimento provocando múltiples heridas al motorista que conducía el carro. De inmediato, la víctima fue trasladada a un centro asistencial. En un hecho violento, pues arrebataron la vida de un policía en una emboscada en el municipio de Esquías. El funcionario de la Policía Nacional fue identificado como Douglas Molina, quien estaba asignado a la estación policial del Porvenir en Francisco Morazán. Continuamos con más información y es que la tarde de este lunes sucedió una tragedia para la familia Ochoa. Y es que en la colonia La Sosa, por razones que se desconocen, su perro Pitbull de dos años atacó a su amo Oscar Alexander Ochoa Rodríguez, causándole la muerte en el patio de su casa. En general, las personas les gusta tener animales, pero también hay animales que son realmente asesinos para ellos mismos, porque un perro de esos no se puede tener en la casa, ni como animal, ni como perro, pues porque es un perro asesino, imagínense, mató al muchacho, sin defensa de nada. Sus vecinos, Alexander Ochoa, era un joven tranquilo y están asombrados porque el perro nunca atacó a ningún vecino ni mostraba signos de agresividad. Hoy en la mañana subí allá arriba, porque él era un cipote nativo de aquí y él conocía de todo aquí, pues la colonia, pues. Y entonces él los da pesado porque hay mucha mano. Sí, se dice que el perro... No sé, creo que ya... 16 de que le dan a cada perro. El comportamiento de los animales es importante, la observación del comportamiento. Los perros agresivos se vuelven agresivos, ¿por qué? Porque ellos tienen alguna frustración o están encadenados o han sido amputados, amputan las orejas, amputan las colas. No tienen un relacionamiento con la familia, sino están afuera, están botados y solamente le tiran la comida. No hay una correcta relación entre la familia, el propietario y el animal. Estamos hablando de todos los animales, no solamente de los pitbull. Entonces, las amputaciones son crueles, trae problemas de comportamiento para las mascotas. También el no estar socializando con otros animales, la falta de socialización. Animales que tienen riesgo de ser agresivos, es mejor castrarlos para que baje su temperamento. Pero esa no es la solución, la solución es la educación. Entonces, para las personas que tienen pitbull, tengan cuidado. Están sometidos a mucha presión genética. La mayor parte, en mi experiencia, la mayor parte de los pitbullistas, como se conocen, no asisten a clínicas veterinarias. Son entre ellos que cortan las orejas, inventan a dar dietas medias raras. Y de paso, ejercicio sobre ejercicio, sobre ejercicio. Entonces, causan frustración en el animal. Bueno, lamentable este hecho donde perdió la vida un joven a causa de un perro, la raza pitbull. Nosotros continuamos con más, con el permiso de los familiares dolientes. Y en las últimas capturas que se realizó, agentes policiales capturaron a un hombre por el delito de violación en perjuicio de un menor de edad. El formal arresto se realizó en el municipio de San Jerónimo, Comayagua. El detenido es un ciudadano de 20 años, originario de San Luis, Comayagua. Y cabe mencionar que el menor se le realizaron las diferentes evaluaciones médicas para determinar y utilizar las pruebas científicas contra el ahora arrestado. Y también en las últimas horas capturaron a una pareja por los supuestos delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego en la aldea El Zapote, en Goas Coramballe. Los detenidos son una mujer de 22 años, ama de casa y un hombre de 26 años. Según la información obtenida por parte de los agentes, estos ciudadanos se dedicaban a la venta y distribución de sustancias ilícitas en este sector. También se les decomisó 16 bolsitas plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína y un arma de fuego tipo pistola color café calibre 9 milímetros con su respectivo cargador. Seis de la mañana, cincuenta minutos, nos trasladamos nuevamente a San Pedro Sula con la periodista Mariela Manzanares, ya que se suspenden las asambleas informativas por parte de los enfermeros. Pero que sea Mariela quien nos brinde más detalles. Buenos días Mariela, continuamos nuevamente con usted. Gracias Catherine, buenos días. Nuevamente, tal como usted lo ha puntualizado, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras han decidido que las asambleas informativas han llegado a su fin. Se han reunido con la Ministra de Salud en horas de la madrugada. A mi lado, Lourdes Martínez, Presidente de la NEA. Escuchemos un poco de la reacción que comparte en referencia a la cancelación de las asambleas informativas. Así es, en este momento estamos en una emergencia del dengue donde necesitamos la contratación de más enfermeras en algunas instituciones. Se han suspendido las asambleas, ¿a qué acuerdos han llegado con la Ministra de Salud, licenciada? Totalmente suspendida por el día de ayer. La reunión entre las autoridades de la NEA y autoridades de la Secretaría de Salud terminó a las 1 y 30 de la mañana. Todos los presidentes a nivel nacional estábamos al pendiente de lo que iba a pasar si hoy seguíamos con las asambleas. Pero llegan acuerdos donde se suspenden y inmediatamente todas las enfermeras auxiliares ya nos vamos a reincorporar a nuestras áreas de trabajo. Ponerán un sinfín de solicitudes que ustedes tenían denunciando despidos impulsificados sobre carga laboral mediante la reunión. ¿Se puede mencionar que eso ya será solventado? Efectivamente, se le da un plazo a las autoridades entre la NEA y la CESAL para que este acta de entendimiento pueda ser solventado dentro de tres a cuatro meses. Pero sí habrán estudios donde hay filiales en cuanto a nuestra organización debilitada que se recontrate auxiliares de enfermería porque auxiliares de enfermería somos la columna vertebral de los hospitales a nivel mundial. Bueno, solo para confirmar ya a nivel nacional las asambleas informativas suspendidas con las atenciones ya en todas las áreas. Así es, totalmente de acuerdo como ustedes lo dicen. Suspendidas las asambleas informativas por el día de hoy hasta segunda orden como nos dice nuestro máximo líder. El día de hoy todas las enfermeras auxiliares nos reincorporamos a nuestras áreas de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a la presidenta de la NEA, la URTES Martínez, en la zona norte del país. Las asambleas informativas han llegado a su fin luego de un acuerdo con las recientes reuniones que sostuvieron con la Secretaría de Salud. Con este contacto con ustedes, vuelvo a hacer lo suyo principal. Bueno, gracias a nuestra compañera Mariela Manzanares. Esta es la información que surge a esta hora. Han suspendido las asambleas informativas por parte de los enfermeros auxiliares. Han llegado a acuerdos con la Secretaría de Salud y más adelante también nosotros le vamos a dar a conocer parte de estos acuerdos. Sabemos que eran varias las peticiones que ellos tenían. Pero ahora en otro tema vamos a compartir con ustedes un amplio resumen de noticias internacionales.